No, y ponga atención, existen varios puntos que hay que tomar en cuenta, la legislación vigente en tu localidad y de tu entidad federativa, ya que va a haber variaciones en la opacidad de ese polarizado, que por lo general permiten del 20 al 30%, ya que hay entidades que tampoco que lo permiten, y algo muy importante, no es lo mismo el polarizado, que el entintado de planta, no de agencia como le llaman, y también hay excepciones, por cuestiones médicas por ejemplo, así que tómalo en cuenta antes de ponerle el polarizado motelero a tu vehículo.